Tsushinire Os Paginire Os Comité restaurante Guarda, guardia, guardia, guardia Ac texting Jorge Dale, que pido la vea Dale, dale ¡Guardia! ¡Jorge! ¡Se mueve Jorge! ¡La guardia, vamos! La sola ¡Ven que se muere! ¡Ven que se muere! ¡Sabaque, sabate! ¡Sabaque! ¡Vamos! Eso Jorge ¡Vamos! Sí, vamos Jorge ¡Presiona! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Bien! Jorge, vamos ¡La guardia! ¡Vamos Jorge, desplazate, desplazate! ¡Dale Jorge! ¡Vamos! – ¡Bien! – ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Cubrito de la cabeza! Está... ¿Por qué? Que no vale porque... ¡Hasta porque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Daleza, dame! ¡Daleza, dame! ¡Daleza, dame! ¡Daleza, dame! ¡Daleza, dame! ¡Daleza! ¡Daleza, dame! ¡ボs! ¡Susíní de... ¡Bos! 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 ¡Shala! ¡Adiós!